Bien, hablemos un poquito de lo que es la segmentación de mercado, ¿no? La segmentación de mercado es sencillamente, digamos, subdividir el mercado en pequeñas piezas para ver cuál es la porción o cuál es el nicho a donde yo debería apuntarle con mi marca, con mi producto, con mis servicios, etcétera, etcétera, ¿sí? En temas de segmentación, bueno, el día de hoy, hoy por hoy, ha cobrado mucho más relevancia todo lo que tiene que ver con la segmentación, con entender mucho a tu público, las características cualitativas, periféricas, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a los canales digitales, si tus clientes son mil, vas a los mil nada más, ¿se entiende? Entonces, es muy importante, digamos, que en temas de segmentación, hoy por hoy, empieces a decodificar un poco mejor si tu cliente, no sé, los hábitos, costumbres, preferencias, para que vos en los segmentadores también de tus canales digitales, cuando lances, no sé, comunicación, contenido, publicidad o contenido publicitario, puedas llegar cada vez, digamos, a un público más acotado, ¿se entiende? Es decir, un público que realmente, digamos, empiece a reconocer, empiece a valorizar, a valorar lo que es tu marca o tu producto y que también eso, es decir, todo eso inefectiblemente va a terminar en una compra, ¿no? Pero bueno, ok. Dentro de una segmentación de mercado vos tenés cuatro variables, ¿sí? Cuatro macro variables, por decirlo así, ¿no? Y cada una de estas variables tiene otras variables que son variables más chiquititas. Número uno, demografía. Por ejemplo, tu consumidor, ¿qué edad tiene? Es casado, familia grande, familia chica, ¿no? ¿Qué género, hombre, mujer, bien? Ingreso. Es decir, la variable demográfica tiene mucho que ver con el estudio estadístico de la sociedad, de la población, ¿no? Entonces, esa variable vos tenés que tenerla, ¿no? Número dos, geografía. Esto tiene mucho que ver con la geolocalización de tu cliente, ¿no? ¿Dónde vive tu consumidor? Ejemplo, si vos, digamos, no sé, me invento, tenés un producto que es bastante caro, bueno, tu comunicación la podrías lanzar de manera... Cualquier canal digital tiene participación, para que vos geolocalices, digamos, a tu consumidor, ya sea, no sé, me invento que vos tenés para vender una lámpara, y son lámparas caras, ¿no es cierto? Bueno, tenés que ir, digamos, a los barrios donde el metro cuadrado o metro zona es más elevado, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Aquí en Santa Cruz, bueno, en Santa Cruz es bastante sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué se refiere con sencillo? Es muy marcado que tal barrio es conocido porque hay gente, digamos, con mayor poder adquisitivo, ¿no? Es muy marcado que en tal lugar, que en la zona del estadio, que en la zona de Las Palmas, ¿no? Podríamos hablar también de equipetrol, ¿no? Cosa que es un fenómeno que no se da en otros lugares, ¿sí? Yo te comento un ejemplo, un ejemplo muy sencillito, ¿sí? Yo viví 13 años en la Argentina, ¿bien? Y es un lugar donde yo vivía, al menos en la ciudad de Córdoba, es un lugar que vos tenés, digamos, algo que se llaman barrios muy caros, ¿no es cierto? O tenés countries también, y atrás mismo tenés lo que se llaman las villas miseria, ¿no? Y de hecho, vos tenés, digamos, un mix de barrios caros o de barrios baratos que están dentro incluso de, o están muy cerca del centro. No sé si se entiende la idea, ¿no? El Santa Cruz es un fenómeno bastante diferente. Mientras más cerca estás del centro, ¿no? Los barrios, es decir, tenés gente, digamos, con mayor poder adquisitivo. Cuando vos vas yendo a la periferia, vas yendo a la periferia, a la periferia, a la periferia, bueno, ahí, lamentablemente, es gente con menor poder adquisitivo porque el metro de valor, perdón, el valor de metro por zona es más barato, ¿me entendés? Con lo cual, digamos, como te digo, aquí en Santa Cruz es mucho más fácil, en otros lugares es más difícil, básicamente porque Santa Cruz es una ciudad nueva, ¿me entendés? Eso no se da en otros lugares. Pero bueno, geolocalización, eso también, ¿dónde vive mi consumidor? Bien. Número tres, variable psicográfica. Esta te la voy a explicar con un ejemplo, porque si no va a ser muy difícil conceptualizarla. La variable psicográfica tiene mucho que ver con cómo piensa, cómo siente, cómo le enseñaron, con los sistemas cognitivos, cómo aprendió a comprar el consumidor. Y te voy a colocar con un ejemplo. Me recuerdo que hace unos cinco años atrás, yo era docente en una universidad, pero bueno, ok, día número uno de clase, día número uno de clase, agarro, termino la clase y le digo a los alumnos, jóvenes, vayan y compren el libro de la fotocopiadora, el libro vale 26 bolivianos, bueno, ok. Saliendo yo del aula, agarra a una alumna y me frena, y me dice, profe, ¿no me lo presta su texto? ¿Para qué le digo si está en la fotocopiadora? Para que yo vaya y lo fotocopie a la Gabriel, me va a salir más barato. Le digo, no, ¿cuánto más barato? Y la chica agarra y me dice, si usted me lo presta, yo me voy a la Gabriel y lo fotocopio por 12 bolivianos, el texto. Y yo le digo, pero, escúchame, pero ¿y tu tiempo y tu transporte? No, me dice, ya lo tengo eso estudiado. Un micro de ida, un micro de vuelta hasta mi casa, no, cuatro pesos, me sigo ahorrando todavía 10 bolivianos. Bueno, agarré y le dije, no, no te lo puedo prestar. Después me voy a olvidar de pedírtelo, así que, compranlo nomás en la fotocopiadora, hacelo el esfuerzo, ¿no? Bueno, yo me quedé, digamos, con la idea de que la chica no tenía dinero, ¿no es cierto? Bueno, día número 2 de clase, al día siguiente la veo sentada a la chica, ahí. Y estaba con el texto ahí, ¿no? Termina la clase y me acerco yo a ella, ¿no? Y le digo, este, ¿lo compraste la fotocopiadora? No, me dice, lo imprimí. Ah, lo imprimiste, contame, ¿y dónde lo imprimiste? Me fui a la oficina de mi papá y ahí lo imprimí. Y, ¿tu papá tiene oficina? Sí, 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 sí. Comentame en qué empresa trabaja, digamos, ¿no? ¿A qué se dedica? No, mi papá tiene su propia empresa, me dijo. Ya, me pareció medio raro. A ver, comentame la empresa de tu papá, le digo, ¿no? Sí, mi padre tiene una empresa de transporte, sus camiones, me dijo, van a la Argentina, van a Chile, van al Brasil, van al Paraguay. Y cuando consiguen también llenarse allá, vuelven para acá. ¿Tu papá tiene una, es dueño de una empresa de transporte internacional? Sí, me dice. ¿Cuántos camiones tiene tu papá? Le pregunté, ¿no? Ay, no sé, profe, creo que 60 camiones tiene. ¡Guau! Y yo le digo, no, entonces, comentame un poquito, ¿cuántos empleados tiene tu papá? Ay, profe, no sé. Siempre se queja que son muchos, que son como 100, ¿no? Como que después yo me tomé, digamos, el tiempo para averiguar, ¿no? Y su padre había sido uno de los transportistas más grandes de Bolivia, ¿no? Fíjate esa dicotomía. Yo me quedé con la idea, digamos, de que ella era humilde, porque si iba a ahorrar 10 bolivianos, iba a hacer todo un trámite para ahorrarse 10 pesos, ¿no? Y resulta que la chica tenía más plata que todos los compañeritos juntos, ¿bien? Esa es la variable psicográfica. Sistemas cognitivos. ¿Cómo te enseñaron a comprar? ¿Qué significa esto? Es decir, gente con mucho dinero, pero que no te gasta, pero ¿por qué se da este fenómeno? Es muy probable que cuando en chiquitita ella pedía plata, bien, su padre le decía, no hay, o le decía, oye, que yo no la fabrico el dinero, oye, que el dinero no me cae de los árboles, o es muy probable que cuando ella era chiquitita, ¿no? No había en la casa, realmente no había, ¿no es cierto? O el padre, digamos, se la mezquinaba, ¿me entendés? Entonces, eso es un fenómeno bastante interesante. Gente con mucho dinero y que no te gasta, y se da también a la inversa. Gente que no tiene dinero, pero en el garaje tiene que estar la vagoneta, o el auto de alta gama, ¿no es cierto? Y que esté entrampado por los próximos 7, 8 años por un vehículo que va a valer la mitad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Bien, ahora, a las redes sociales vos no las podés engañar, hoy por hoy. ¿Qué significa esto de que no las podés engañar? Vos no podés agradecer, bueno, ok, gente con... No, las redes sociales todas, Instagram, Facebook, YouTube, incluso todos los canales, digamos, donde vos podés hacer publicidad, el día de hoy, ¿qué es lo que te están diciendo? Fulano compra tanto, ya no te vas, digamos, a la variable dinero, ¿no? Fulano compra tanto, Zutano compra tanto, pero engano estas marcas compran, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿cómo hacen para saber? Sencillo. Tomemos el caso de Facebook. ¿Cómo hace Facebook para saber, digamos, Facebook nos hace un perfil a cada uno de nosotros y sabe exactamente cuánto gastaríamos en cada producto. Pero, ¿cómo hace para saberlo? Sencillo. Para eso creó el marketplace de Facebook. Para saber, digamos, de que yo ahorita compraría un colchón, de que Fulano en este momento compraría una lámpara, de que Zutano está buscando, digamos, una casa, de que Juancito está buscando un vehículo de tanto dinero, ¿se entiende? Entonces, es muy interesante lo que están haciendo los canales digitales en temas publicitarios ahorita, ¿no? Pero bueno, esa variable tenés que apuntarla y también en tus bases de datos tenés que anotar eso. Bien. Variable sociocultural. ¿Qué significa eso? Tiene mucho que ver, digamos, con la cultura, con que las ideas sean aceptadas, digamos, culturalmente, aquello, ese concepto que vos querés transmitir. Bien. Te voy a dar un ejemplo muy sencillito. Imaginemos que yo pongo un restaurante. Imaginemos que ese restaurante es un hit. Me va un grill. Me va muy bien. ¿En qué consiste el restaurante? Me voy a inventar. No sé. Cervezas muy frías. Tragos variados. Una linda experiencia. ¿Sí? Música al vivo, ¿no? Unas meseras lindísimas o unos chicos jóvenes. No sé. Me iría muy bien. En Santa Cruz de la Sierra me iría muy bien, ¿no es cierto? De hecho, tendría que abrir, digamos, más de eso. Bien. Ahora, imaginemos que esa misma receta, esa misma fórmula, yo quiero agarrar y llevármela a Cochabamba. ¿Será que funciona? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que estoy vendiendo es experiencia, ¿no? ¿Cómo funcionaría en Cochabamba? Podría funcionar más o menos la misma fórmula o parecida fórmula, pero vos no... Aquí vos tendrías que introducir la variable, digamos, comida. Unos buenos platos de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cochabambino tiene más una afiliación ideológica, ¿sí? Pero bueno, ok. Para que se entienda la idea, entonces, tenés cuatro variables. Número uno, demográfica, el estudio estadístico de la sociedad. Número dos, geolocalización. ¿Dónde vive tu potencial cliente? Bien. Número tres, psicográfico. ¿Cómo aprendió a comprar? ¿No? Sistemas cognitivos. Y aquí entran los hábitos, gustos, intereses. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se divierte? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Le gusta la cerveza, el ron? ¿No? ¿Va al cine? ¿No va? ¿Le gusta el gimnasio? ¿Tiene mascota? Bien. Y finalmente está la sociocultural. Cultura, ¿no? Que el producto que vos quieras vender sean aceptados, digamos, ideológicamente por la cultura local. Pero bueno, ok. Entonces, te he dejado las cuatro variables. Tómalas en cuenta. Yo lo que te sugiero es que te hagas, digamos, una buena base de datos, contemplando estas cuatro variables, para que puedas tener un mejor conocimiento a tus potenciales clientes. ¿Sí? Cada cliente con el cual tú mantengas contacto por teléfono, te visite, etcétera, etcétera, trata de recabar toda esta información para que después puedas hacer mejor comunicación o ir, digamos, a un nicho más específico. ¿Bien? Pero bueno, ok. En un próximo video te voy a hacer ejemplos reales de cómo hacer segmentación de los canales digitales. ¿Sí? Si querés recibir contenido más relacionado a este, aquí al pie estoy dejando mi WhatsApp. ¿Bien? Mandame la palabra branding. ¿Sí? Yo te voy a mandar de manera quincenal videos, digamos, que voy subiendo aquí mismo. ¿Sí? Pero bueno, ok. Muchísimas gracias.